Bueno, una historia que lamentablemente decimos, ¿no? Siempre se replica, sobre todo a esta altura del año. Un problema que no es nuevo, que según índices, por lo menos en el último año se ha acrecentado, y bastante, en la provincia de Buenos Aires, las personas que viven en la calle producto de la situación económica. ¿Cuál es el cuadro de situación con el que se han encontrado ustedes desde la fundación, en la recorrida y en el monitoreo que hacen? Y este invierno tenemos un 20% más de gente que el año pasado. Estamos con 84, 85 personas asistiendo todas las noches con la comida, con la vianda, con los termos, con mantas, con ropa, con calzado. Tenemos 26 personas viviendo en la sede de calle 37 y esto nos lleva a tomar la decisión de alquilar otra casa más. Vamos a tener la segunda sede en calle 6, 37 y 38. Hay muchas mujeres que antes no había. La situación del país está complicada. Vienen, nosotros todos los domingos hacemos ferias americanas. Vino un señor que era empleado del Estado, se quedó sin trabajo y me dijo, yo el martes no puedo pagar más la habitación, estaba en 1 y 34. Me dijo, me quedo en la calle. Ya, o sea, te vienen y te anticipan que van a quedar en la calle. Un hombre de 43 años. Tremendo. Terrible. Tremendo este caso como todos los demás, no por marcar una particularidad en este hombre. Terrible y lo que nos choqueó mucho esta semana, la semana pasada, fue que cuando comenzamos en el 2009, conocimos a una persona en situación de calle que se llama Juan, en la terminal de Omnibus. Sí. Cuando abrimos la casa, lo llevamos en el 2010. Estuvo dos años, se recuperó, alquilaba su casa, era sereno de una facultad de acá de La Plata. Hace seis meses que no se le pudo renovar el contrato y me llamó la semana pasada y me dijo, me quedé en situación de calle de la misma manera que me encontraste en el 2009. Entonces, ahora lo tengo de nuevo en la fundación y es un retroceso que a nosotros, o sea... Golpea. Nos golpea porque decimos, bueno, todo ese trabajo y ahora qué pasó. Hay situaciones que ya no podemos manejar más, sinceramente. Nosotros tenemos, bueno, el segundo alquilar, alquilamos las dos casas, pagamos todos los servicios, no estamos subsidiados en nada, ni gas, ni luz, ni nada. Nada, pagamos la tarifa normal. ¿No reciben ni una mínima ayuda por parte del municipio? No, nada, ni del municipio, ni de provincia, ni de nación. De la gestión anterior, ni de esta, nada. ¿Y qué les dicen en el municipio cuando ustedes van a pedir ayuda? Nada. Hay promesas, nos hemos cruzado en charlas con el intendente, que se va a sumar, que nos reconoce el trabajo en la ciudad, pero nunca se han acercado a decir, trabajamos en conjunto. Una falta de respeto, ¿no? Y te da un poco de bronca, te da bronca, porque nosotros lo estamos haciendo porque queremos, porque nos hace bien, porque queremos ayudar. El Estado, ellos tienen la obligación de hacerlo. Eso te iba a preguntar yo, ¿están obligados a hacerlo? Ellos están obligados a hacerlo. Sí, claro, como Estado, sí, claro. Como Estado, lo que no están haciendo... Lo que pasa es que cuando el Estado no llega, siempre aparece la voluntad. Siempre hablamos de un pueblo solidario, ¿no? El pueblo argentino. Terrible. Pero cuando el Estado no llega, hablamos de las instituciones. Cuando a las instituciones después le dan el tarifazo, es imposible. Hay un montón de instituciones a donde llega la droga, a donde llegan un montón de malarias y el Estado no llega, pero no llega un año, no llega en décadas, no llega en años. Entonces, en definitiva, están las instituciones, los propios vecinos, las fundaciones, como ustedes en ese caso, y que les prometan y no les cumplan es la peor deshonra, es la peor falta de respeto, porque ustedes se involucran, como vos lo decías, por propia convicción y por propio deseo para ayudar. Mirá, yo siempre digo algo que me gratifica. Yo me voy a las 11 de la noche de la fundación y veo una mesa llena de gente que nunca se vio, que están cenando, que van a acostarse en una cama calentita, que hay un baño con agua caliente. Eso te gratifica. Yo me llevo eso que es muchísimo a mi casa todos los días. Y los 65 voluntarios que tenemos también se lo llevan. Tenemos muchos voluntarios que hacen distintas cosas. Tenemos voluntarios que organizan las ferias, voluntarios que en este momento están cocinando para esta noche. Y bueno, no tenemos alimentos. Y el 2 de abril se notó, los vecinos de La Plata, los solidarios que fueron. Nosotros salimos en varios medios estos días y yo recién pasé por la fundación. Había 10 autos parados, bajando alimentos, ropa. El argentino solidario, pero el platense hay que destacarlo.